Música 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 Aleluya 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 Wababwana, taimba baba Ufifiwe Pane, wabapane Uinguliwe baba Akuna Mungu kama wewe Akuna Mungu kama wewe Akuna mungu kama wewe Ewe mungu wa Akuna Mungu kama wewe Mungu kama wewe Akuna Mungu kama wewe Ewe mungu wa Sasa toa sema Ak-sante Toa sema Ak-sante Ewe mungu wa Baba toa sema Ak-sante Ewe mungu kama wewe Ak-sante Ewe mungu kama wewe Ewe mungu kama wewe Mungu kama wewe Ewe mungu kama wewe Na pistu Ewe mungu kama wewe Oh ¡Yonetambena elonga! Yonetambena elonga Yo deo zambena elonga Yonetambena elonga Oh ! Zambena salela ka señor Zambena salela ka señor Hoy te la llevi en Malamu, también a salir la calle Oh, también a verte la cachorro Oh, también a verte la cachorro Hoy te la llevi en Malamu, también a verte la cachorro Oh, soquinalo de Acoyoca Soquinalo de Acoyoca Hoy te la llevi en Malamu Soquinalo de Acoyoca Soquinalo de Acoyoca Soquinalo de Acoyoca Hoy te la llevi en Malamu Soquinalo de Acoyoca Oh, se vola, lobo, acoyo Se vola, lobo, acoyo Y ansia Se vola, lobo, acoyo Se vola, lobo, acoyo Soquinalo de Acoyoca Papa Telemayo Sala